Tírame la toalla, mi hermano, que yo no puedo más Tírame la toalla, mi hermano, que yo no puedo más Con esta sofocación, con esta incomodidad Con esta sofocación, con esta incomodidad Tírame la toalla, mi hermano, que yo no puedo más No puedo más Que me tiren la toalla, no puedo más No que digan sola vaya, no puedo más No puedo caminar, no puedo más Mi pie ya cansado, mi frente sudada Y quiero llegar, no puedo más Tírame la toalla, no puedo más Que yo no puedo más No puedo más Con tanta sofocación, con tanta incomodidad No puedo más 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 Tírame la toalla, no puedo más Tírame la toalla, no puedo más Tírame la toalla, no puedo más Ella yo vamos a tomar Con esta sofocación, con esta incomodidad No puedo más En definitiva Tírame la toalla, mi amor Tírame las seis Tírame a la� Cu. Tírame la toalla Y Y Y Y Y Y Y Y Música Tírame la toalla, te juro que yo sí, sí, sí voy a llegar Tírame, la toalla, tírame Gracias al que me la tiró, gracias a quien me da yo Tírame, la toalla, tírame Tírame la toalla, sí, tírame la toalla, sí, sí Tírame, la toalla, tírame Que me tiren la toalla, o que digan sola maquilla Esto es para gozar de verdad Tírame, que tírame Tírame, tírame, tírame Tírame, la toalla, tírame Que digan solita maquilla Que la calle dura está Ya no se puede vivir Tírame, la toalla, con tanta sopocación Tírame, la toalla, que me tiren la toalla Que la tiren a montón Tírame, tírame, la toalla Tírame la toalla, mi hermano, que yo no puedo más